Yo les quiero presentar a David, que les va a cantar literalmente una canción. Una es que se necesita, otra es que nunca se olvida, que tú siempre esperas razón, oyendo una canción para ti, para mí. Y que nos llega el pensamiento, para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero verte, para mí, por esta canción. Quiero verte, para mí. Quiero verte, para mí, por esta canción. Quiero verte, para mí, por esta canción. Quiero verte, para mí. Quiero verte, para mí. Quiero verte, para mí. Quiero verte, para mí. Quiero verte, para mí, por esta canción. Quiero verte, para mí. Quiero verte, para mí. Quiero verte, para mí. Quiero verte, para mí. Quiero verte, para mí.